En tu cariño yo pienso Quererte por mi destino Dejarte lo que podré Amorcito de mi vida Me guiarte y refiero Amorcito de mi vida Te quiero, te quiero, te quiero Bienvenidos a un grito Sospecante noche Celebrando la gran fiesta Deja por en su cumpleaños Sospecante noche Dice que se grita Amorcito de mi vida Amorcito de mi vida Para llevar a mi amor Y odiamos ya Correcocito en el cielo Para esconderlo Y yo Correcocito en el cielo Con tu sonido de alfaz Y cuando cae a la noche Te daré mi amor Nos vemos en San Luis Potosí Durango, Chihuahua, Zacatella La morir para el terreno La morir para el terreno